buenas buenas hermanitos el día nos encontramos en la ventana un destino aquí en baja california sur que es muy famoso también por tener maravillas en el agua así que hoy vamos a estar recorriendo la ventana ok vamos a agarrar una lanchita y vamos a salir a explorar el mar de aquí es el mar de cortez así que como decía jacques justo un océano luego muy famoso aquí es el acuario del mundo el mar de cortez así que hermanos que mejor que me salir de aquí de la ventana para ir a conocer un poquito el mar y a ver que nos encontramos puede que haya delfines puede que haya lobos marinos puede que haya no sé no puedes encontrar cualquier cosa en los últimos días se me ha dado cuenta que hay una cantidad de vida marina aquí que no tiene ni idea y esta es una de las experiencias que puedes hacer y que sí o sí tienes que hacer si visitas la paz así que comencemos bienvenidos a la ventana para los que no me conocen yo soy cevitas trip y hago vídeos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos guiarlos en sus viajes pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias y bueno como pueden ver aquí hay muchos espacios en el cual tú puedes llegar instalarte y meterte al mar simplemente como ese brother haciendo kayak o paddleboard en muchos lugares te los rentan de hecho nosotros estamos para que se ubiquen en playa central que es una escuela de kitesurf que también se da mucho aquí cuando es temporada de vientos aquí se estrena o se hace el deporte que es kitesurf y bueno aquí tú estacionas ok y hoy vamos a salir en una embarcación vamos a ir una lanchita a recorrer toda esta zona esta parte de acá enfrente se llama isla cerralbo y entre esta parte de baja california sur que se llama la ventana y cerralbo hay mucha vida marina el objetivo más grande de hoy es encontrar orcas y cachalotes va a depender mucho la temporada del clima te puede tocar que veas de todo te puede tocar que no veas nada la verdad forma más fácil para llegar aquí es rentando un coche nosotros rentamos este auto con la guía de un viajero aquí les dejo los datos para que puedan ustedes cotizarlo la verdad que nos salió muy bien bastante rico y no hay mejor forma que poner tus cosas en la cajuela traer todo lo que quieras y moverte a donde quieras entonces la neta aquí en la baja sur lo mejor que les puedo recomendar es rentar un auto y desde la paz hacia este punto son aproximadamente 45 minutos aproximadamente unos 50 kilómetros y pues nada realmente de venir a la baja california sur es tener un mundo de opciones de actividades y de lugares por visitar todo aquí es bonito todo aquí es hermoso hoy está un poco nublado y aún así vean qué bonito se ve todo esto esperamos que se vaya despejando porque como venimos a hacer fotografía y vídeo pues la luz es nuestro aliado entonces bueno a ver qué tal nos va bueno aquí hacemos el grupito ahorita se los presento vamos a salir con ellos a ver cómo nos va la idea es salir a ver qué encontramos delfines y vamos a regresar al final a ver a unos corales para hacer videitos ahí con los corales porque los corales es chido para la familia ya encontramos aquí a nuestro capitán el marito marco verdad que anda marco ya vamos por nuestras cosas y nos trepamos acá está mi hermanito cristian ahí vaya con sus aletas y todo bien equipadote mi compa que casualmente me lo encontré hace dos días en una experiencia y también le gusta este tema de la salida al mar entonces pues mira qué mejor hacer equipo que mejor salir los mejores encuentros que he tenido en el agua han sido aquí en esta bahía ahí está de isla cerralbo esperemos encontrar mucha vida el día de hoy así será hermanito así será mucha vida y pues mira aquí está la embarcación es esta y pues bueno vamos a subir las cositas vean la arena está súper bonita es un poquito más granosita más gordita pero bueno ya vamos a zarpar voy a meter esta cama del housing así que probablemente no podamos bloquear de esta misma calidad vamos a procurar hacerlo con otras pero hermanitos bienvenidos a la ventana comencemos con esta experiencia estamos emocionadísimos porque es la primera vez que vamos a salir aquí y con la idea de ver orcas y cachalotes y todo lo que se pueda entonces esperamos que vaya a suerte aún no es temporada de ballenas pero probablemente también vamos ballenas estamos en noviembre ok la temporada empieza en diciembre entonces ayer fui a Bahía Magdalena y vimos ballenas entonces es una locura he estado pasando una cantidad de experiencias maravillosas estos últimos días y gracias bajasur por darme este tipo de calidad de experiencias visibilidad probablemente no sea la mejor pero a ver cómo nos va probablemente más allá esté más bonito más transparente el agua porque para la foto y vídeo hermanos todo eso influye el paisaje hoy está espectacular vean y tenemos acá a unas amigas que hicimos desde italia saluditos estamos ya camino al norte a ver qué vamos a encontrar qué locura qué locura ya no hemos estado ni 10 minutos en la embarcación ya estamos viendo móvulas brincando más difícil más difícil ahí está el capi diciéndonos este la suerte que tenemos estar viendo todos los animales porque a pesar de que siempre están aquí en teoría no todo el tiempo es temporada entonces en este momento estamos nada más buscando es literal a que aparezca algo estamos en el punto donde recientemente unos días antes vieron ciertos animales entonces ahorita lo que se hace es llegar a la zona al punto y buscar realmente es estar atento no tenemos binoculares ni nada entonces es como al ojo humano es estar ahí tratando de encontrar algo y si tenemos suerte puede que encontremos algún animal pero esta suerte hermanos y mucha paciencia de verdad muchísima paciencia no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si las ven una o dos veces ya con eso es suficiente. No hay necesidad de estarlas aposando. Gracias por ver el video. Y ya terminamos. Regresamos aquí al puerto donde salimos. Ahorita vamos a ir a un restaurante. Se los voy a recomendar así que no se me vayan todavía. Porque les voy a decir también cuánto nos costó esta experiencia. Y unos cuantos detalles. De hecho esta playa que está aquí. Bueno, toda esta zona se llama La Ventana. Y hay varias partes aquí atractivas. Hay una playa en la punta. Se llama Punta Arenas. Es donde está el faro. Chequense a ver cómo está. Vean, ya llegamos. Esta es la entradita. Tiene aquí este helado. Y el logotipo de la tuna. Y la ballecita es así de terracería. Entonces, a que vengan con cuidado. Y sí o sí traigan llantas de refacción. Aquí te estacionas. Y tenemos, vean, la playita enfrente. Esta zona ya se llama El Sargento. Ya no es la ventana. Bueno, es la ventana. Pero también se le conoce más bien como El Sargento. Y el lugar que vamos es este que está aquí al lado. Ahí es donde están esas dos varas. No sé cómo llamarle. Y vean, este es el espacio. Se llama La Tuna. Está bien bonito. Y tenemos justo enfrente la playa. Vean, nosotros nos vamos a sentar aquí en estos cojincitos que está disponible. Uf, papá. Ahí está. Aquí vamos a pedir nuestras comiditas, nuestras cervecitas en La Tuna. Y pues bueno, como pueden ver su nombre es de mariscos. Vean, tenemos aquí bebidas sin alcohol. Desde 40 pesos. Tenemos cerveza en 65 o 55 pesos. Tenemos mojito, copeo. Bueno, estas son puras bebidas. Por ejemplo, una botella de Bacardí. Mil pesos. No está caro. Mira, el carajillo, 160. Está accesible. Y mira, tenemos aquí comidita. Un guacamole, 160. Tenemos por acá cevichos, sashimi. Desde 280 pesos. Aguachile en 260. Tacos desde 80 pesos. Ahí está. Y la hamburguesa, que es el referente internacional. 170 pesos. Como ven. De verdad, hermanos. Hoy fue una locura. Cumplimos un sueño nadar con orcas. Llevo varios años queriendo nadar con este animal. Qué experiencia, de verdad. Y bueno, me encontré con gente increíble. Tenemos por acá Italia, España, Guadalajara. Entonces, la verdad me encontré con gente bien chida. Pues bueno, me voy feliz, me voy contento. Estamos por cerrar el día. Y bastante bonito todo. Con hambre, obviamente. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde buscando. A los 10 minutos vimos móbulas y vimos delfines. Pero como no era nuestro objetivo, pues las dejamos ahí un poco. Y estuvimos 4 horas buscando a los cachalotes y a las orcas. Bueno, o eran unas o eran otras. Difícilmente íbamos a poder ver las dos. Entonces ya después de un rato nos dimos por vencidos con los cachalotes. Y nos movimos hacia otra zona para ver si encontrábamos otro animal. Y bueno, pues la idea era ver qué encontrábamos. Porque en un mundo tan grande como es el mar, pues es difícil saber dónde están cada cosa. Porque se están moviendo constantemente. Entonces, tuvimos la oportunidad de ver orcas. Se prestaron para que pudiéramos nadar con ellas. No siempre se prestan porque luego se van o se sienten incómodos a lo mejor. Se hunden. Entonces, a pesar de que se están moviendo constantemente, pues tuvieron ahí un chancecillo de pasar enfrente de nosotros. Y logramos captarlas. Hermoso. Fueron 3 orcas, una bebé y dos adultos. Bien bonito, la verdad. Estoy muy feliz. Y a cualquiera que le pregunten de estas 3, 4 personas que estamos aquí, neta fue una energía tan cañona en el bote. Que parecía que ya nos llevábamos y nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Y por eso decidimos venir a celebrar aquí al restaurantito. Así que, pues bueno, bienvenidos sean a la tuna. Qué buena onda. Son súper chidos. Y la verdad es que, bueno, también fue para muchos la primera vez de ver orcas. Él es su segunda. Pero, pues, también nunca la había tocado como hoy. Y qué increíble. Y ya de regreso, quiero contarles esto. Vimos delfines, un grupo de delfines súper sociables. Estaban súper amigables con nosotros. Se quedaron ahí nadando un rato. No había muy buena visibilidad ya, pero porque se había nublado un poco. Ah, esa es otra. Todo el día estuvo súper nublado y justo cuando llegó el momento de ver orcas, se salió el sol, ¿verdad? Y se vio todo bien padre. Y bueno, otra vez se volvió a nublar. Increíble. Vean, pedimos estos curricanes, que son rollitos de atún con cangrejo y un poco de verdurita. Vamos a probarlos. Recomendación de mi hermano, Cris, hermanito. El día ha venido, entonces vamos aquí. Vean esto, hermanitos. Es pescado crudo y demás. Si no les gusta, bueno, a mí me encanta. Está buenísimo. Y vean qué increíble se ve todo el paisaje. Ahorita ya está metiéndose el sol. Esto es la ventana, hermanitos. Neta, no saben lo bonito que fue este día. Cumplí un sueño y eso para mí no tiene nombre, no tiene precio. De verdad, estoy muy feliz. Neta, llegaron varios puntos en este momento de la tarde que quería llorar. Y solo les quiero compartir que al final, bueno, la experiencia nos costó 1.500 por persona porque la lancha iba llena. Pero en sí, para que sepan, son 6.000 pesos aproximadamente. De 6.000 a 8.000 pesos lo que se tienen que pagar en total para salir al mar fuera de la bahía de aquí, de la ventana. Porque vamos lejos a buscar ciertos animales. La experiencia más barata te puede costar desde 1.200 pesos por persona o 4.500, 5.000 pesos la lancha. Pero solo haciendo el recorrido dentro de esta zona, dentro de toda esta parte, que es menos distancia y ves otro tipo de cosas. Pero bueno, si quieren reservar esta actividad, aquí les dejo los datos para que ustedes puedan venir aquí a la ventana y vivir este tipo de experiencias. De verdad, hermanos, me voy muy feliz. Estamos cerrando con una tarde espectacular. Y pues nada, hermanitos, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por seguirme. Compartan este video para que más personas sepan que se puede hacer todo esto en México. Y muy importante, cada vez que hagamos actividades estas, la conservación y el respeto a la fauna marina es lo primordial, ¿ok? Si de plano vemos que no se están cumpliendo esos aspectos en un viaje, retírense. Por favor, hermanitos, y vuelvan cuando estén más listos y preparados para respetar y conservar y proteger y ayudarme a cuidar estos lugares y estos espacios tan bonitos que tenemos aquí en México. Así que bueno, hermanitos, espero sus comentarios. Ahí los voy a estar leyendo. Y pues nada, nos vemos en el próximo trip. Bye. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.